hola mi nombre es rox hernández bienvenidos a un perfume una historia en este vídeo pues no estoy saliendo porque estoy un poquito agripada y la verdad mi semblante no me gusta ahorita para nada pues para salir en cámara pero como ya tengo demasiados productos que terminé acumulados de enero y febrero pues me urge hacer este vídeo pues para ya poder tirar estos empaques ya pues vacíos déjame en los comentarios si tú adquiriste alguno de ellos si los recomiendas o no este vídeo quizás va a ser un poquito largo y espero que me acompañes hasta el final estuve terminando unos inciensos aromáticos con aroma de copal blanco la verdad huele delicioso te lo recomiendo para que lo uses en un momento en el que necesitas por relajarte con música igual pues de este tipo de ambiente que sea una música relajante o de sonidos el que tú prefieras y incienso y créeme que te relajas bien bonito más que nada es un regalo para uno estuve usando este tinte de garnier de su línea nutris óleos ya hay vídeo en el canal por si ustedes gustan ver mi experiencia con ese producto estuve terminando unas toallitas desmaquillantes de aurrera y fíjense que eran mis favoritas pero las últimas que he comprado no se cambiaron las toallitas y como que no no sé como que siento como que ya no se desmaquillan tan bonito como las primeras ignoro si sea por el material de la toalla o si hayan cambiado la fórmula pero definitivamente las últimas que compré pues ya no fueron tan buenas como las primeritas que yo estuve usando y es que dejé de comprar porque había yo comprado demasiadas y cuando volví a comprar ya me salieron así un poquito raras estoy terminando este desodorante de red zona 72 horas de toronja y verbena huele delicioso es un aroma fresco cítrico si te gustan ese tipo de aromas este te va a encantar de verdad y dura muchísimas muchísimas horas termine también este desodorante de secret con aroma lavanda se siente atalcadito está rico ese aroma estuvimos terminando este champú de sábila con aceite de coco romero y sábila este es anti caspa yo nada más lo uso pues para prevención realmente nunca lo he usado así cuando he tenido pasta al igual que este es el mismo pero ya con nuestra presentación vean ahí es el mismo champú nada más que con diferente presentación es que es un champú que nos gusta a nosotros y pues que seguimos terminando dos botellitas me estuve terminando este desodorante este champú en seco para el cabello ya hay reseñita en el canal por si ustedes gustan verlo ahora si estuve terminando varios desodorantes acá tengo otro de zona igual de verbena y toronja este desodorante de tato que es un aroma fresquito floral muy rico estuve terminando también este champú de agua de coco y jazmín siento que le va bien a un cabello que sea pues libre de procesos químicos porque a mí me dejaba un poco tiso el cabello pero a mi hija se lo dejaba bonito y pues ella no tiene nada de de tratamientos en su cabello de este perfumito que nos compramos en los chinos fue su debut y despedida porque cuando lo estaban estrenando que se cae y pues ahí murió es el far away acá tengo otra de las toallitas desmaquillantes estuve terminando también esta cremita de castaña de indias para los pies la verdad si deja los pies bastante hidratados suavecitos se ve inmediatamente la hidratación en los piecitos si tienes tus pies secos la verdad te lo recomiendo bueno estuve terminando también esta agüita micelar con aceite en aceite de garnier quise hacerles una reseñita pero me fui terminando el producto y ya nada mas queda muy 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 poquitito te lo recomiendo pues para máscaras que sean pues de las normales no a prueba de agua porque si cuesta bastante trabajo de retirar estuve terminando también estas toallitas de covella estas las puedes encontrar en las tiendas 3b la verdad están muy baratas y tiene un buen contenido de toallitas son desmaquillantes estuve también usando este tinte de suave suavicense este igual lo encuentras en las tiendas 3b está súper barato este tinte y sale muy bueno te cubre perfectamente las canas está en 24 pesos 25 la verdad rinde bastante y sale muy muy bueno eh de verdad me sorprendió por el precio estuve terminando también esta cremita de baba de caracol con elixir de arabella ya se le perdió su etiqueta muy buena crema eh para la carita estuve terminando también y digo terminando porque todavía le queda ahí un perfume un poco de perfume pero el atomizador se me averió este es de fray che con el aroma de be delicios de don macaran pero pues ya se quedó porque no ya no pude sacarle de que se averió el atomizador y mi esposo estuvo terminándose estos perfumitos de los tamaños pequeñitos de 16 ml de fray che el de sauvage el de eros de versos y el bleu de chanel ya pronto los voy a rellenar porque son perfumitos que si le gustaron a él estuve terminando también este perfumito de delicia de bombón es de arabella fíjense que este perfumito no sé no sé qué pasaría pero se evaporó cuando yo quise hacerle la reseñita y le estuve apretando y creo que se descompuso el atomizador no es que ya no tenía nada ya no tenía nada no sé cómo fue que se evaporó el el perfume la verdad me sorprendió de verdad que me sorprendió es el primer perfumito que se me que se espuma así es de risa pero la verdad es que así pasó como pasó no sé pero una mitad pues así de bomboncito se sentía lo polvosito lo dulcecito como si fuera un bombón pero pues probablemente lo pida yo más adelante por ahora no porque ya tengo demasiado estuve teniendo también un perfumito de esos que compré en una tiendita que cuestan 10 pesitos las cosas me gusta porque vean puedes tú llenarlo con otro perfumito ahorita pues nada más se los comparto si pueden mis productos terminados pero si le voy a poner pues perfumito para andarlo cargando es muy práctico esto es de vidrio muy muy práctico la verdad me gustó bastante su presentación más que nada por eso fue que yo los compré aunque les diré que los aromas si me sorprendieron para ser de 10 pesos valen valen bastante la pena también en la tiendita de los chinos estuve comprando estas toallitas quita esmalte vean así eran las las toallitas y pues me gustó el envase porque puedes ponerle alguna cremita algún otro producto es de rosquilla y estos fíjense que me estuvieron saliendo en 3 pesos la verdad estuvo súper súper bien mi hijo se estuvo terminando esta muestrita del calos sport ya hay reseñita en el canal por si ustedes gustan pues verla acá tenia yo un perfumito de para vela mermay era una conchita de mar su su botellita pero se me cayó y vean todo se me regó como los tenia yo en la parte de acá arriba del mueblecito cuando se me cayó se rompió la tapita y todo se vació pero olía bastante rico ese perfumito no se porque lo habrán descatalogado y ya por último les comparto este sobrecito de travesuras bocaditos de la línea de la marca purina en su línea félix para gatitos es la locura para los gatos si tú quieres consentir a tu gato y no los has probado te los súper recomiendo porque les encanta de verdad inmediatamente cuando tú le das se ve la emoción que le está el sabor a ellos porque se alocan pero bien bonita y pues esto sería ahora sí todo por mi videíto de productos terminados déjame en los comentarios si has probado alguno de estos productos si los recomiendas o no porque recuerden que la experiencia mía no es forzosamente que sea la tuya así que pues te invito a compartirme tu experiencia con estos productos gracias gracias y nos vemos en la próxima bye bye